fomentando la cultura colombiana. Bueno, y en la sesión solemne que se realizó en la asamblea de este departamento, completando la programación para esta importante celebración del aniversario de Risaralda, el presidente de la asamblea le solicitó al gobernador de este departamento, Carlos Botero, que Risaralda tenga su propia licorera. Hermán Calvo, tiene claro que Risaralda tiene todo para hacer de este sueño una realidad para el desarrollo de este departamento. Tenemos el ingenio Risaralda, donde se produce la materia prima para tener el licor, para nosotros tener una industria licorera. El ingenio Risaralda hoy exporta el azúcar, el ingenio Risaralda hoy tiene toda la infraestructura de comercialización y fabricación. Líderes políticos que estuvieron presentes en la sesión solemne y que oyeron la iniciativa apoyaron esta idea. Y se la lao y crea de que haremos todo lo posible para que Risaralda tenga esa licorera, pues que nos va a aportar mucho a la parte de salud, que es lo más frágil que tenemos en este momento, ese es el sentir más de todos los risaraldenses. Esta propuesta queda por ahora en veremos y de aprobarse, Risaralda entraría a competir en un nuevo campo en todo el país con el ingenio de Risaralda. Y en otras noticias referente a estos...